hola a todos en este tutorial vamos a ver cómo crear un trunk o una línea de voz ip en un vigor y ppbx 2820 para ello entramos en el menú de tranks zip trunk entramos en uno de los perfiles habilitamos el trunk metemos un nombre descriptivo registre de interfase quiere decir cuando es auto que va a ir por el one 1 y si el one 1 está caído va a ir por el one 2 si tenemos dos ones en la centralita o LAN VPN si es un trunk contratada centralita que vaya a través de una vpn zip local port es el puerto de origen desde el cual nos registramos este puerto no admite registro hace que la centralita sea más segura porque no admite registro de extensiones a través de este puerto domain metemos los datos del proveedor proxy que es proxy port es el puerto para el registro el puerto remoto algunos proveedores utilizan puertos diferentes al 50-60 que suele ser el estándar en display name metemos los datos de la cuenta metemos los datos de autenticación la clave hay proveedores que permiten cuando dan más de un número más de un CLI que decidamos cuál es el que queremos presentar en este caso vamos a presentar el predeterminado de la cuenta luego hay que configurar cómo va a contestar la centralita ante llamadas entantes si las llamadas se producen en horas de oficina si las llamadas se producen en horas de fuera de oficina o si las llamadas se producen en horario de vacaciones entonces para eso podemos seleccionar alguno de los menús enviar una extensión enviar un grupo enviar a un menú de operadora automática decidir cuál de los 20 menús tenemos configurada para esa acción etc vamos a pulsar ok y ya tenemos configurado el trunk la centralita además nos muestra en la pantalla de status el estado de registro si el trunk está registrado o no está registrado aquí ya aparece como registrado también se puede utilizar si tenemos algún problema con el registro podemos utilizar una consola telnet o ssh para conectarnos a la centralita porque la Vigor IPPBX y los productos de voz IP de Drytech tienen un debug para el tráfico de señalización si escribimos voip debug show msg-w veríamos los mensajes de registro en este caso los últimos mensajes de registro son estos que hay aquí envía al registro y contesta al registro que ok si estuvieran mal los datos de registro aquí tendríamos un mensaje de arriba una vez configurado el trunk lo único que nos quedaría es configurar en el dial plan las llamadas pero eso será en otro tutorial gracias por vuestra atención nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!